¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal! Yo soy González, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les presentaremos todo lo que deben saber antes del estreno de Five Nights at Freddy's Plus. Les explicaremos quién es Filmor, el origen y desarrollo del proyecto, los nuevos y novedosos rediseños de los animadrónicos principales y toda la información que sabemos gracias a los teasers y trailers. Tengo acompañado el día de hoy con un colega que es muy querido en el canal y ya ha aparecido más de una vez en mis videos. Lo dejo aquí para que se presente una vez más en el canal, Juan Theoris XV. ¡Adelante! Hola gente, muy buenas a todos y sean bienvenidos a este video colaboración con Gonza. Para los que no me conozcan, yo soy Juan Theoris y como mi nombre lo indica, hago teorías, análisis y alguna que otra reseña de FNAF en mi canal. Si alguien está interesado en darle un vistazo, pues es bienvenido y de paso se suscriben que me ayudarían un montón. Antes de comenzar y brevemente, tengo que aclarar que si el video es de tu agrado, puedes dejar un hermoso like, que será obviamente de mucha ayuda. Ahora sin más, ¡comencemos! Felipe Moragao, conocido en internet como Filmork, es un programador y desarrollador de videojuegos, artista y animador 3D, como también streamer que se ha dado a conocer en la comunidad de FNAF por su gran habilidad y talento para crear fangames. Es chileno, al igual que yo, sin embargo tiene una fuerte relación con la comunidad inglesa en esta red. Está ejerciendo sus estudios mientras desarrolla el gran remake del cual este video se trata. Respecto a las creaciones de este joven, a finales de 2018 estrenó Porkshops, un fangame de Five Nights at Freddy's que algunos conocieron. Ahora bien, hubo un lío completo durante 2019, siendo finalmente suspendido en GameJolt hasta el día de hoy. Quizá muchos recuerdan el FNAF Open Source, el remake de FNAF 2 que fue cancelado. Posiblemente sabes que el creador de este fangame es el mismísimo Fisno, que sí, es otra forma de llamar a Filmork por internet. De todas formas, este gran proyecto, a pesar de ser muy innovador, fue eliminado por infringir el código base del juego original y crear una versión de FNAF 2 completamente gratuita, aunque solo ya ha sido a la demo. Tras estas duras complicaciones, decidió fervientemente recrear FNAF 1, y en esta ocasión con todo el apoyo por parte de Scott Cawthon, quien quedó fascinado por su trabajo y esfuerzo con la creación de videojuegos. Y este mismo decidió darle una gran y única oportunidad a este chico, permitiéndole formar parte del famoso Fazbear Fanverse, donde colaboraría junto a otros cuatro desarrolladores independientes, creadores de los fangames más emblemáticos de la comunidad. Así es Gonza, el Fazbear Fanverse es una iniciativa creada por Scott Cawthon para que ciertos fangames seleccionados puedan formar parte de este multiverso oficial. Recuerden, oficial, no canónico. Hay una diferencia en ambas definiciones. Pero en fin, esta iniciativa consiste en que Scott les dé apoyo financiero a los proyectos que participen allí, claro, también recibiendo un porcentaje de las ganancias de estos fangames. Estos mismos proyectos ahora podrán obtener cosas que antes parecían imposibles, como mudarse a otras plataformas, como lo serían Xbox y Playstation, además de poder sacar su mercancía oficial, la cual ya estamos empezando a ver con algunos fangames, como PopGhost, Five Nights at Candice y pronto FNAF+. Podrá tener su propia mercancía oficial y, muy seguramente, sus versiones de Playstation y Xbox, pero primero saldrá la versión de PC. El desarrollo de FNAF+, tanto en Twitter, con el Preguntas y Respuestas y Steam, ha sido bastante progresivo, de una manera lenta, pero tampoco apresurada al extremo. Y pues viendo la forma en cómo es el juego, lo que promete es comprensible. Y en Twitter, Filmork solía dar algunos avances, ya fueran pequeños teasers del juego, o algunas imágenes promocionales que nos mostraban a los personajes o a partes del juego en sí. Por otra parte, el Preguntas y Respuestas nos respondía a varias dudas que la misma comunidad emocionada le hizo alguna vez a Fizno. Esto se dividía en algunos apartados, generales, de lore y algunos extras. Lo más interesante fue en el apartado de lore, donde nos decían que básicamente FNAF+, no es solo un remake de FNAF 1, sino que es una reinvención de la historia con nuevos personajes e incluso una historia muy diferente, siendo más oscura y aterradora que la versión de Cawthon. Aún así, la comunidad se quedó muy satisfecha. Es más, en mi opinión personal, Fiznom está haciendo un gran trabajo en el desarrollo de FNAF+, casi diría que mejor que Steel Wool con Security Breach, ya que solo se ha visto lo justo y necesario del juego, y la publicidad del mismo, si bien es algo lenta entre teaser y trailer, al menos cuando sale, se genera un gran impacto para todos los que queremos ver a FNAF+, muy pronto. Por último queda Steam, ya que a decir verdad, hace ya un tiempo FNAF+, se puede poner en la lista de deseos, e incluso podemos decir que es uno de los juegos más accesibles hasta el momento, siendo que hasta Windows 7 te lo puede correr. Sus requisitos no son la gran cosa, siendo que estos, a pesar de lo que se puede ver del juego, son bastante accesibles. El 12 de septiembre de 2022, Phil empezó a subir una serie de tipo VHS, que aprovechando la moda de ese momento, arrasaron en YouTube, y arrasaron de verdad. En estos cortos videos se presentaban adelantos de FNAF+, de una manera poco convencional para un fangame hasta ese momento. De todas formas, no podemos negar que dan verdadero mal rollo, y que a la vez es asombroso saber que lo que se mostraba en aquellas supuestas cintas, lo veríamos en un videojuego. En la cinta número 1, Connection Error, se nos mostraba una estadía nocturna en Freddy Fazbear's Pizza, enseñándonos la grabación de la clásica cámara 1B. El video termina con un acercamiento de Bonnie, que sinceramente, si fuera un guardia, no desearía presenciar. En Routine Check, un chequeo de movimiento de Freddy, muy inquietante por cierto, a lo que ocurre lo siguiente. Proseguimos con la tercera cinta, Quiet Hours. Está otro momento escalofriante, pero con los tres animatrónicos principales, lo que nos recuerda a una frase del tipo del teléfono hace ocho años. Llegamos al VHS más famoso de FNAF Plus, Stage Performance, un video musical de la banda, que para los fanáticos de la saga, es especialmente terrorífico. Por si se lo preguntaban, la canción se llama Follow Me, y pueden encontrarla por medio de buscar esto en YouTube. Cada vez las extrañas grabaciones son más intensas, y Night Mode es la prueba de ello. En este quinto video estamos prácticamente en Foxy, y se nos deja ver cómo es el proceso de ataque en una noche, mostrándonos a su vez varias imágenes, algunas que solo podemos apreciar en este corto. A mi perspectiva, esta cinta es la más intensa de los cinco videos repasados. En cortas palabras, Breaking Mass Centering trata de un aficionado a cazafantasmas, que cree buena idea entrar a la fuerza a Freddy Fazer's Pizza a las dos de la mañana. El plan del muchacho era registrar actividad paranormal. Lamentablemente creo que obtuvo un poquito más de la cuenta. La segunda parte, Help Wanted, está clavadísima al periódico al iniciar una partida en FNAF 1. Ahora sabemos que Freddy Fazer's Pizza necesita un guardia de seguridad, por todo lo acontecido en la primera parte de esta cinta. Eso junto a muchas cosas raras que han estado pasando, pero detonando principalmente por la desaparición del cazafantasmas. En cuanto a mecánicas del juego, pues no son tan diferentes a las del FNAF original, pero tampoco es lo mismo. Si bien tenemos las puertas y luces, y el detector de fantasmas, también jugará un papel importante en todo el juego, según palabras de Fizno. Al mismo tiempo, también tenemos las cámaras, las cuales se podrán mover a voluntad del jugador. Puede que sea la misma fórmula de Five Nights at Freddy's 1, pero aún no ha salido el juego, y es muy probable que nos llegue a sorprender con algo nuevo que no se ha visto en los trailers. Al mismo tiempo, la modificación de la historia también está presente. Fizno no ha dado muchas declaraciones al respecto a cómo será la nueva historia. Lo que se sabe es que varios aspectos de la historia original y algunos misterios o secretos del FNAF 1 serán explicados. Esto es compensable, ya que Scott está ayudando a Fizno a hacer el juego. Quizás él pueda contar una parte de la historia de FNAF, más en cuanto a mecánicas, no son tan diferentes a la original, aunque por la misma declaración de Fizno, FNAF Plus es un poco más complicado que FNAF 1. Lo que ya nos deja saber que este juego supondrá un reto para nosotros los jugadores. Por último, vamos a pasar al apartado artístico. En este caso, el rediseño del local y los personajes. Dando un repaso rápido al restaurante, se puede ver que es en esencia casi igual al FNAF 1 original. Más o menos es lo mismo. Tiene una verdadera temática de los 90, además de verse bastante apagado y descuidado. Más aún teniendo en cuenta que es de noche y el lugar se ve siniestro y escalofriante. De verdad parece un lugar embrujado que daría miedo a cualquiera. Ahora pasemos con los personajes. El primero y más obvio es Freddy Fazbear, el cual ha sufrido un cambio bastante grande, como que se le agregara vestimenta y un cambio bastante visible en su rostro, teniendo un aspecto más robusto y algo más escalofriante por su dentadura. Bonnie también es otro de los animatrónicos que más ha cambiado, añadiendole también su vestimenta y su rostro frío sin expresiones que te da miedo con tan solo mirarlo. Chica, por otra parte, también adquirió su rediseño, siendo esta una versión que no solo podría asustar a los niños, sino que también le daría pesadillas a los padres, ya que este animatrónico se lo ve bastante maltratado y que ya tiene sus años, estando sucia y con varios daños. Por último está mencionar a aquel que se esconde tras la oscuridad, aquel animatrónico que permanece esperando a volver a dar su show. Foxy el zorro pirata es por lejos para mí la versión más aterradora de los animatrónicos Plus, ya que si bien Bonnie y Chica, los cuales dan bastante miedo, Foxy es para mí el más aterrador. Su aspecto es el de un animatrónico que estuvo mucho tiempo abandonado, además de que da la impresión de que estuviese ciego, esto por sus ojos de color blanco, los cuales jamás cambian, además de su rostro, que ya se puede ver que está corroído por los años que lleva ahí. También como extra tenemos a Puppet, el cual solo diré que por su rostro ya me da mala espina. No creo que ningún niño se le ocurriera acercársele a ese animatrónico. El 12 de agosto de este año se publicó en Steam y YouTube el trailer oficial de Five Nights at Freddy's Plus. Aquí tenemos una toma de Freddy, la clásica para este juego. Mientras la cámara se acerca al animatrónico, imágenes y grabaciones acerca del juego van apareciendo. En el momento oportuno, Freddy, Chica y Bonnie aparecen en forma de Jamskar con sus nuevos modelos y en una buena calidad de imagen. Pero, ¿quién ser tan aterrador? Si nos dirigimos a la página oficial de Five Nights at Freddy's Plus en Steam, podemos encontrar algunas imágenes interesantes y una que otra inédita acerca del gameplay de este juego. La más interesante, por cierto, es esta de Bonnie que se puede ver cómo está en la oficina mientras nosotros bajamos las cámaras. Revisando las diferentes tomas en algunas de las cámaras en el local, como la clásica de Chica en el pasillo derecho, como Foxy en la Pirate Cove, como el Main Stage con un animatrónico faltante y también como Freddy mirándote fijamente a la cámara en el costado de la oficina, me di cuenta que el juego traerá modificaciones a gusto en la interfaz y jugabilidad. Una de estas es la alternativa entre los clásicos botones cuadrados para abrir y cerrar las puertas, como estas palancas que Phil propone en su versión. Lo puedes saber sencillamente porque en una de las imágenes aparece la puerta cerrada con el botón y en otra la puerta con la palanca mientras alumbra de manera muy tenebrosa a Bonnie. Las diferentes formas de ver la batería, las cámaras y la hora en el gameplay también son modificables. Esto, créanlo o no, aunque sea un pequeño detalle, hace muchísimo más cómoda la jugabilidad para ciertas personas que prefieren jugarlo de cierta manera, sea con las palancas o con los botones, o viendo la hora o viendo incluso el día de trabajo y sí que hasta se puede ver aquí arribita que es jueves. Fecha lamentablemente hasta día de hoy no tenemos, pero sí sabemos y no con tanta certeza en realidad que saldrá en menos de medio año. Esto porque por algo ya está listo el tráiler y ya se nos ha dejado ver unas cuantas cosas del gameplay ya funcionando más o menos bien. No hay duda alguna que uno de los videojuegos más esperados para 2022 y 2023 es el remake de Fire Night at Freddy's creado por el genio de Filmorg. Si quieren estar al tanto de las novedades que Fistnum nos puede entregar sobre el videojuego, análisis, datos curiosos y hasta teoría, suscríbanse tanto a Juan Theories como a mi canal. Léanme, sería un honor verlos frecuentemente en nuestros próximos videos. Así que no me voy a enrollar muchísimo más, les dejo uno que otro video por aquí, los queremos muchísimo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!